Victoriosos en Cristo Jesús de las Escrituras en Efesios capítulo 5 versículo 20 dando siempre gracias por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo agradecidos con el Padre Eterno por todas las cosas entendiendo Efesios capítulo 4 versículo 6 un Dios y Padre de todos quiere decir la revelación de la paternidad de nuestro Dios el cual es sobre todos un Dios y Padre de todos, paternidad el cual es sobre todos reino, señorío, gobierno sigue diciendo Efesios 4 versículo 6 y por todos o sea un Dios y Padre que está por todos y termina el texto diciendo y en todos nos habla de una unión espiritual, verdadera, eterna e inseparable por eso en Romanos capítulo 8 versículo 35 quien nos podrá separar del amor de Dios del amor del Padre Eterno llamado Cristo Cristo, agradecidos con el Padre por esta intimidad esta comunión inteligente, este despertar espiritual este poder y esta sabiduría que cada día estamos disfrutando de sus verdades eternas que se están despertando en nosotros las sagradas escrituras la palabra de Dios es una palabra eterna la palabra de Dios es más que historias parábolas, doctrinas la palabra del Padre Eterno es Cristo Cristo es esa palabra eterna por eso en Mateo capítulo 24 el versículo 35 dice en las escrituras el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras el Cristo manifestado en una palabra nunca pasará y en Juan capítulo 1 versículo 1 al 2 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este es el principio con Dios el Cristo como el logos como el verbo como la palabra eterna del Padre y en Juan capítulo 1 versículo 14 y aquel verbo aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria la gloria de esa palabra eterna del Padre encarnada en el Mesías vimos su gloria gloria como del unigénito el único representante del Padre dice gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad lleno el Cristo como una palabra encarnada manifestada una palabra llena de gracia y una palabra llena de verdad dice las sagradas escrituras en ese mismo orden en Juan capítulo 1 versículo 16 porque de su plenitud tomamos todos y gracia una primer gracia que fue la ley para Israel sobre gracia una gracia ya en otro nivel revelada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Juan lo aclara en Juan capítulo 1 versículo 17 porque la ley por medio de Moisés fue dada había un distanciamiento pero el pero del Padre que lo cambia todo la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo si miramos bien el texto Juan capítulo 1 versículo 17 de que lado está la verdad de la ley o de la gracia en este contexto la verdad está del lado de la gracia porque la ley fue una verdad pasada fue la sana doctrina para el pueblo de Israel y la gracia fue la verdad presente en el primer siglo para la iglesia para la iglesia la gracia y la verdad y tanto la ley como sana doctrina para el pueblo de Israel y la gracia como sana doctrina para la iglesia en el primer siglo fueron los medios para destaparnos el reino eterno el reino inconmovible el reino invencible y el reino indestructible de nuestro Padre vamos a continuar con nuestra serie en el Padre eterno siempre fundamentándonos fundamentándonos en el espíritu la vida el carácter de la palabra para nosotros es más que una historia es la expresión del Cristo vivo y resucitado glorificado ascendido en una palabra eterna continuamos con nuestra serie el Padre eterno y estamos en el tema el Padre pródigo el Padre pródigo Lucas capítulo 15 versículo 11 al versículo 32 dice las escrituras que un padre o un hombre tenía dos hijos el menor de ellos le dijo a su padre padre dame los bienes que me corresponden y en pocos días el Padre reúne todos los bienes y dice Lucas capítulo 15 versículo 2 y le repartió los bienes al hermano mayor o al hijo mayor y al hermano menor o al hijo menor poderoso es el Padre eterno que tiene control y dominio y dominio de todas las cosas desde su propósito eterno porque el hermano menor representa la casa de Israel y el hermano mayor representa la casa de Judá en el primer libro de Reyes en el capítulo 12 después de que Salomón termina su reinado después de que Salomón muere su hijo Roboam va a tomar el reino de Israel hasta ese momento el reino de Israel era un reino unido Saúl como su primer rey David como su segundo rey y Salomón como su tercer rey hasta ese momento se conoció o se conocía como el reino unido de Israel pero Roboam hijo de Salomón al tomar ya el poder y el momento de ser nombrado rey de Israel fue a pedirle consejo Roboam a los ancianos y Roboam le dijo a los ancianos el pueblo me está diciendo que les quite las cargas y los yugos que mi padre Salomón les había puesto el pueblo me está diciendo que les aliviane las cargas y los ancianos le dijeron a a a a Roboam el consejo de los ancianos la sabiduría le dijeron quítale cargas al pueblo quítale los yugos al pueblo la servidumbre y te van a obedecer y el pueblo va a estar contigo pero Roboam no siguió el consejo de los ancianos se fue por el consejo de los jóvenes de los amigos que se criaron con él de los panitas de él y entonces le fue a decir a sus amigotes que consejo me dan ustedes porque el pueblo me está diciendo que les quita el yugo y la opresión que mis padres les había puesto y los jóvenes le dijeron a Roboam le dijeron los jóvenes a Roboam no antes ponle más yugo háblale más fuerte ponle más cargas esclavízalos más y ya Roboam le había dicho al pueblo esperen tres días y les doy la respuesta que voy a hacer con ustedes ya dos tres días viene el pueblo en esa está Jeroboam hijo de Nabat con el pueblo esperando la respuesta de Roboam Roboam le dijo al pueblo el dedo más pequeño mío es más fuerte que los lomos de mi padre o sea en otras palabras yo soy más fuerte y más bravo que mi padre Salomó y tremendo porque Roboam siguió el consejo de los jóvenes o el mal consejo de los jóvenes desde lo natural no podría ver uno así y les voy a poner más yugos y les voy a poner más cargas así es donde las escrituras nos hablan de la división del reino del norte y el reino del sur para entender todo el propósito eterno del padre para entender todas las escrituras en su contexto histórico y literario desde el antiguo pacto al nuevo pacto y dice las sagradas escrituras que Jeroboam hijo de Navas se levantó contra Roboam y las decisiones de Roboam y se dividieron 10 tribus estuvieron con Jeroboam que se conoce como la casa de Israel reino del norte y solo dos tribus la de Judad y de Benjamín se quedaron con Roboam y ya terminando el capítulo de el primer libro de reyes capítulo 12 Roboam reúne sus ejércitos 180 mil hombres y va a pelear contra Jeroboam contra la casa de Israel y el padre Dios le manda un profeta le manda una palabra y le dice no vayáis a pelear contra vuestros hermanos porque yo esto lo he permitido yo esto lo he permitido y tremendo porque así es que podemos entender nosotros quién fue la casa de Israel quién fue la casa de Judá miremos lo importante de este contexto histórico y la aplicación para entender la parábola del padre pródigo y no sólo la palabra padre pródigo para entender el reino eterno e inconmovible de nuestro padre todos los procesos los tiempos cronológicos los pactos dice jeremías capítulo 31 el versículo 1 hablando de la casa de Israel el versículo 9 queriéndose revelar como un padre en jeremías capítulo 31 y jeremías capítulo 31 versículo 31 he aquí vienen días dice Yahweh dice el señor en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá no como el pacto que hice con vuestros padres allí es donde vamos a entender nosotros el antiguo pacto el nuevo pacto la ley la gracia como los medios para que el reino eterno el reino inconmovible indestructible de nuestro padre no fuese revelado vamos a continuar con la parte histórica sacando el espíritu y la palabra de cada verdad que está en las escrituras victoriosos y bendecidos en Cristo Jesús Jesús Gracias.